Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis viendo este video, vamos a montar el capítulo número 11, el primer último capítulo de la cuarta temporada de Orfen, que no sé cuántas horas lleva esperando para queja el puto balance y sale recién como hace un rato. Me acaban todo, pero bueno, que yo iba a grabar antes Wataten, o sea, Watasino Yuuri. Muchas gracias, café y el video grabar antes. Pero bueno, en fin, a ver, capítulo 10, abajo, estos últimos capítulos bajan poquito, no ha estado en plan buah, pero tampoco es que ha sido muy mierda, la verdad, tampoco os voy a mentir, ha sido como medio meh, medio buah, así. Pero bueno, esa ha sido medio buah, pero tampoco te quedas porque hubo momentos hype. En fin, en el caso, Orfen se levanta, vemos que están atacando de nuevo la base, y en vez no están ni Pluto, ni la María, ni nadie. Están desaparecidos algunos de los apóstoles y tal, ni Lecky ni Claymon, han desaparecido. Solo quedan Magic, Isabel y Orfen. Así que bueno, Magic y Orfen se van a ver qué pasa del ataque que han lanzado y tal, mientras Isabel y el resto se quedan ahí defendiendo la base. Y pues nada, en lo que van, de repente escuchan algo, y pues aparece Jack Frisbee, para el puto ataque definitivo que quiere hacer. Pues lo que hace Orfen aquí es, él ya le dice que Magic se vaya para detener el otro ataque. Y que informe de todos Isabel y tal, y que vaya a detener a los Red Dragons. Mientras Orfen se va a enfrentar a Jack Frisbee, en la cual, pues bueno, aquí obviamente vemos el pensamiento de Orfen y dice que no puede dejar morir aquí a Magic. Ya sabe que él, un día, va a ser uno de los mejores magos, pero que no le va a dejar morir aquí en este momento. Así que, por eso, Orfen, de cierta manera, le encomienda esa misión, entre comillas, ¿vale? Porque como que sí, como que no, ¿vale? Pero bueno, para que sobreviva. Y nada, Magic se va. Orfen se va a enfrentar a Jack Frisbee, en la cual el combate es epicardo, pero epicardo el combate de Orfen y Jack Frisbee. Pero ya, pero nada, vemos que Orfen ya le había decantado la victoria a su favor. Porque no es la que Jack Frisbee le clava a Orfen un cuchillo y pues Jack no se había dado cuenta hasta que empieza ya esta remierda y tal. Que de hecho lo dice y dice esta batalla estaba decantada desde el principio y tal, y empieza a desangrarse. Y pues nada, junto a su historia de Jack Frisbee, que decía que tenía como la posesión de un demonio y tal. Y sus padres lo solicitaron cada día, pero al final lo soltó hasta que se cansaron. Y pues ya él se la aspiró, se la aspiró a su casa, la cogió un maestro que le enseñó de todo. Y que nos cuenta aquí que la historia que él había nacido con más fuerza en los músculos que lo que aguantaban los huesos. Por eso, cada vez que golpeaba se partía y tal. Así que, pues eso se ha enseñado a controlarse. Pero nada, como digo, en combate era igualadísimo. De hecho se le encantó un poco para Jack Frisbee. Pero una vez que ya Orfen ya le había clavado la daga, pues ya empieza a desangrarse y pues claro, acaba muriendo. Y Orfen aprovecha y pues nada, lo acaba derrotando Jack Frisbee. Y poca voz, ahora es esperación y ya está, la verdad. Poco más que decir, pero Orfen había ganado, así que eso es lo que importa. Magic llega a donde Isabel, vemos que está todo el campo, las tiendas de campaña destruidos y tal, heridos, muertos y tal. Y ve a Isabel heridísima y le acaba diciendo que está pasando no sé qué, dicen que le atacaron. Y que bueno, Magic intenta hacer el duro pero a la vez no. Y nada, empieza a proteger a Isabel y poca cosa más. A poco ya el Magic se culera de la Isabel, poco más digo. Nada, al final acaba cuidando y acaban juntándose todos. Dicen que, bueno, en cuenta de todo esto mientras... Mientras que está contando de todo esto Isabel a Magic, pues Orfen ve aparecer a Ed con lo de la Red. Y le acaban contando más o menos que quiere ir a la torre, que no sé qué... Bueno, el santuario, perdón. Y que, bueno, que no haga más preguntas, que lo averigua por sí mismo y poca cosa más. No quiere decir cosa a Ed. Y poca más, la verdad, acaba yendo a Orfen y dice cómo acceder. De esta manera una falsa sensación de aceptar la muerte y poca cosa más. Le acaba diciendo que quiere estar ahí dentro y todo y ya. Así que, pues nada, Orfen se pone en camino. Se junta, como digo, con Magic y con Isabel. La acaba contando todo. Y pues nada, acaba de hacer bien los tres. Isabel se va a buscar a Pluto y al resto. Que de hecho, la acaba contando... Se acaba contando con el Majesto, con el Señor de las Tierras. Y la acaba contando de que siga y la van a encontrar a ellos. Mientras, May se queda momento con Isabel. Luego va hacia Orfen. Han quedado un rato, pero claro, todavía no llega. Eso sí nos vamos. Pero se va a ir más tarde. Y nada, Orfen va encaminado a la iglesia y pocos más. Ahí se queda el capítulo. Son infiltrados. Ah, sí. Este... En una de esas... Que... Al Majesto se encuentra, como decía, con Isabel. Pues la usa como CEO para traer a Ed. Acaba destruyendo. Acaba golpeándolo a la pobre Isabel. Y él, pues nada. Acaba diciéndole al Majesto que se vayan con él. Y él dice que todavía no. Pero que va a ir en un cabo momento. Porque sabe lo que va a ocurrir. Hay que invocar al rey demoní. Y todas esas cosas. Etc. El caso. Como digo, el Majesto se disculpa con Isabel. Y pues nada. Sigue y se van encontrando a la diosa. Con lo cual, bueno. Esto ya es lo peor que puede pasar. La diosa está ahí. La diosa Fortuna. Ha medio revivido. Porque todavía no se está moviendo. Pero está ahí ya invocada. Y... Y... Teníamos problemas muy serios. Teníamos problemas muy serios. Y nada. Como digo. Al acabo de todo así. Mientras ha salido Tissi. Pues lo que hicieron es atacar a una de las apóstoles. Y poca cosa más. Y ya está. Así que no hubo más intuición de ellos. Leo Hatia con su mirada diciendo. Eh, eh, eh. Esto me deja escule a la lotesia. Y ya está. Poco más que decir. La verdad. En fin. Eso fue el capítulo número 10. Lo único bueno, como digo, fue el combate de Orphan contra Jack Frisbee. Y poca cosa más. La verdad. No hubo más cosas así. Wow. Y ya está. Pero bueno. Eso. Y lo de la diosa. Lo del final de la diosa fue bestia. Eso también fue épico. Pero bueno. Poco más que decir. Que no hubo más cosas. Así que venga. Vamos con el capítulo número 11. Que se llama. Puerta abierta a mi santuario. La fecha límite de la catástrofe es inminente. El santuario en el cielo. La figura de una diosa que está a punto de invadir. Lotesia. Puede activar la torre de mapas del segundo mundo. El señor Almagesto y Asari se reúnen para prepararse para la convocatoria del rey demonio. Sin embargo, el señor exige que Ed demuestre que él es el único digno de obtener el poder del rey demonio. Ed y Orfen. Ed y Orfen. Se enfrentan por el puesto de sucesor. ¿Cuál es el final que elige Orfen para el destino del continente? ¿Se van a enfrentar? ¿Se van a enfrentar? No mames. No mames. Se van a enfrentar entre los dos. Uff. Aquí se estiria todo el destino del continente, gente. Entre ellos dos. Vamos aquí a Orfen atacando. A la diosa que ya está en nada a punto de revivir y a moverse libremente. Aquí vemos a Ed contemplando todo. Crimon está aquí también. Recordemos que también va a viajar. Otesia, Almagesto y Hati están ahí mirando lo que está sucediendo. Y aquí vemos una escena en la que está llorándolo Otesia. ¿Veremos qué va a suceder? Un momento. ¿Sat para Otesia y su marido o no? Veremos qué va a suceder. Disfrutadlo antes. Lo comentamos. A ver que nos trae el próximo capítulo para el miércoles. Chicadlo, disfrutadlo. ¡No te preocupes! Corgon. En tu forma de hacer esto, este ejército es como desesperado. No hay otra forma. No hay otra forma. A ver... Que me quedo sin vos cojones. Ah, sí, es verdad. Habían dicho de que... Asa le había comentado de que hay que detener a Corgon porque ya se ha vuelto... Se ha transformado. Se ha transformado, por así decirlo... Más fuerte y lo único que puede detener a los Orfenos ahora mismo. Bueno, aquí vemos aquí a Climon que está en el santuario. La vemos aquí que está buscando algo. Luego vemos aquí que no, en cuanto a nada, parece Orfen. No te trometas. Se va corriendo... Este Climon. No hay otra manera, dice... Ed. En fin, llega a Orfen, a la zona mágica. Donde se va a decir todo en la ciudad. La puerta. Capítulo Número 11. Abranse en mi santuario. Puertas. Una do nai. Uff... Se viene fuerte la cosa, eh. Se viene fuerte la banda. Se viene fuerte la cosa. En fin, vamos a agarrar el capítulo Número 11 para el miércoles. Tengo ganas de verlo. Pero muchas ganas de ver ya el capítulo porque se viene fuerte. Se viene fuerte banda. Así que... Agárrense a las sillas gente que... Se viene picardo. Nada más que decir. Yo aquí lo dejo y a ver que nos está el miércoles. Nos vemos. ¡Ale! Hasta la próxima.